Mejor es no enterarse de lo que nos está pasando a la mayoría del pueblo trabajador. Es mejor prender el televisor y ver a Belén Esteban, y ver a otros como se morrean, de forma asquerosa, como si se quisieran reír de todas las penurias que estamos pasando nosotros. Acá no pasa nada, acá no pasa nada, no se preocupen. Tenemos salsa rosa, sálvame naranja, sálvame limón, pero aquí no nos salva nadie, aquí los únicos que nos salvamos somos el pueblo trabajador. Que sálvame, ni sálvame limón, ni sálvame naranja. Acá es el pueblo el que salva al pueblo. No va a venir ni Belén Esteban, ni toda esa sinvergüenza de payasos que están en la televisión distrayendo al pueblo, para que no salga a la calle y para que no diga basta, basta, basta de abusos. Basta de abusos. Ahora que viene el carnaval, que se quiten la careta los del gobierno, que ya sabemos muy bien quiénes son esos payasos que nos están gobernando. Basta de payasos, basta de impostores, basta de sinvergüenzas. Es el pueblo el que salva al pueblo. Gracias. Gracias.